Inició la construcción de 3,4 kilómetros de pavimento rígido en la vereda Los Laureles del Corregimiento del Centro, luego de que esta comunidad esperara por años la posibilidad de tener mejores vías de acceso. Rosalía Solórzano, secretaria de Infraestructura, entregó detalles de esta obra que beneficia a este sector rural de Barranca Bermeja. Bueno, aquí estamos cumpliéndole a la comunidad Los Laureles del Corregimiento del Centro una inversión súper necesaria desde hace años que se estaba solicitando, mejor dicho, a gritos. Vamos a intervenir 3,4 kilómetros de vía en pavimento rígido, en concreto, con una capa de 15 centímetros en todo el territorio aquí de este sector. Ya comenzamos el día de hoy, hacemos la fundida de los primeros 100 metros. El invierno nos ha afectado un poco en los rendimientos, pero ya, súper agradecido a la comunidad, por supuesto, en total disposición para que avancemos en la ejecución de obras. Los beneficios después de tener agua potable y saneamiento básico son nuestras vías. El tema de la transitabilidad, cuando hay épocas de lluvia, si tenemos vías destapadas, pues se hace casi que complicado, sobre todo por los niños, los estudiantes, y ya, ya es una realidad que vamos a tener la movilidad al 100%. Durante años, las vías de esta vereda del Corregimiento del Centro se encontraron en condiciones intransitables. Por eso, estas obras son recibidas con agrado por parte de la comunidad. John Ger Oviedo, presidente de la Junta de Acción Comunal, afirma que esto permitirá una mejor movilidad de los habitantes y estudiantes. Bueno, pues nos encontramos aquí en la calle Primera, donde arranca esta obra tan importante que llevamos años esperando las comunidades. Y pues el beneficio que vamos a tener, pues, es bastante bueno, porque esto da una nueva valorización a las casas y a los previos que hay sobre la vereda como tal. No, pues, esto es una obra que a toda la comunidad en general nos impacta porque las condiciones que hay no son las apropiadas y iremos a pasar a una nueva condición de mejora, ¿no? Jorge Luis Rueda, habitante del sector, agradeció a la administración distrital por estas obras que benefician a toda una comunidad. Vamos a beneficiar en esta obra para mejor movilidad. Las vías estaban, pues, en un mal estado. Pues, como va a quedar la vía, va a quedar muy bonito. Agradecerle también al señor alcalde por la gestión que están haciendo, al presidente de acá de la vereda, de los laureles, que también han gestionado para que la obra sea un hecho. Son alrededor de 4 mil millones de pesos los invertidos en esta obra tras el trabajo que se realizó en conjunto con la gobernación de Santander.